Hola, soy Juan Pablo y este video es para agradecerte que nos sigas en el canal de emprendedores de YouTube. El día de hoy hemos llegado a los 5 mil suscriptores gracias a ti. Y eso nos emociona mucho, muchísimo, para seguir trabajando, para llevarte mejores contenidos y más conocimientos, para ayudarte en tus emprendimientos y en tu negocio. Quiero agradecerte por cada comentario, por cada like, por cada mensaje y por cada vez que has compartido nuestros videos en YouTube, porque es gracias a ti que hemos llegado a ser 5 mil suscriptores y seguimos creciendo. Quiero aprovechar para agradecerte en todo el corazón, para decirte que nos emociona en gran medida, muchísimo, que nos sigas y que nos comprometemos a mejorar y llevarte cada vez más con derechos. Nos interesa saber lo que necesitas para entender lo que quieres saber y te invito como siempre a que lo comentes en nuestros videos. De pronto vamos a lanzar algunos cursos virtuales enfocados en los temas que la mayoría de seguidores nos preguntan. No sin antes agradecerles a todas las personas, sobre todo de los países donde más nos siguen, como son México, Estados Unidos, Colombia, Perú, todo Centroamérica y muchos otros países más, ya que sin ustedes no seríamos la comunidad que somos ahora que día a día estamos creciendo. Mucho más. Muchas gracias.